Hola, yo soy Luz y hoy les venimos a hablar sobre Black History Month y sobre las personas más importantes para este mes. John Lavis nació el 21 de febrero de 1940 cerca de Troy, Alabama en Estados Unidos. Falleció el 17 de julio de 2020 en Atlanta, Georgia. Lavis creció en un entorno segregado y sus padres le disuadieron de desafiar la desigualdad del sur de Jim Crow. Sin embargo, se sintió inspirado por la valentía de Rosa Parks y de Martin Luther King Jr. y expresó sus deseos de eliminar la segregación de Troy State College. En su lugar, prosiguió educación en el Instituto Tecnológico de Bautista Estadounidense en la Universidad de Fix, donde estudió la protesta no violenta y participó en centenas y participó en sentadas y establecimientos segregados. En 1961, Louis se unió a las Freedom Rides que pretendían desafiar a la segregación de las terminales de autobuses interstatales del sur durante este tiempo. Se enfrentó a numerosas palizas y detenciones. En 1963, se convirtió en el presidente de comité coordinador estudiantil no violento y desempeñó un papel importante en la histórica marcha sobre Washington. Al año siguiente, Louis dirigió los esfuerzos de SNCC en Mississippi para registrar a los votantes afroamericanos y organizar a las comunidades durante el Proyecto Verano de la Libertad. Durante toda su vida, Louis se dedicó a luchar por los derechos civiles y la igualdad. En reconocimiento a sus contribuciones, recibió numerosos honores, entre ellos el Correta Skunking Book Award en 2017 y la Medalla Presidencial de la Libertad en 2011. A pesar de frenarse a las adversidades y la violencia, Louis mantuvo su compromiso con el activismo no violento y desempeñó un papel fundamental en el movimiento por los derechos civiles. Yo soy José y yo soy Luz y esto ha sido todo por hoy.